Secretaría de Educación Pública Músico, historiador, investigador y promotor cultural fundador del grupo de rock La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio Desde muy joven ha vivido, estudiado e impulsado los movimientos contraculturales de nuestro país Actualmente como director del Museo Universitario del Chopo promueve las expresiones artísticas emergentes que definen a un gran sector de la juventud mexicana Acompáñenme a conocer en corto a José Luis Paredes Pacho José Luis Paredes Pacho nació en Tehuacán, Puebla el 17 de marzo de 1961 Estudió la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el grado de Maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM De 1986 a 2003 fue baterista y fundador del grupo de rock Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio De 2004 a 2005 fue asesor de la Coordinación de Difusión Cultural en Programas para la Comunidad Estudiantil de la UNAM De 2005 a 2012 dirigió el Centro Cultural La Casa del Lago Juan José Arriola revitalizándola como parte del circuito museístico del Bosque de Chapultepec además de fundar el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta En 2015 creó el Diplomado Experimentación y Dicenso Culturas Subterráneas y Heterodoxas en México 1956-2003 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Campus Expandido del MOAC Durante siete años publicó una columna semanal en la sección cultural del diario Reforma y ha colaborado en otros medios impresos como Nexos, la Revista de la Universidad de México y la Jornada Semanal Entre sus obras escritas destaca el libro Rock Mexicano, Sonidos de la Calle y el ensayo Un País Invisible, Escenarios Independientes, Autogestión, Colectivos, Cooperativas, Microempresas y la Cultura Alternativa, entre otras Actualmente es director del Museo Universitario del Chopo y miembro de la Asociación de Directores de Museos de Arte Más que la sensación de quererte dedicar a algo era la figuración de vivir en un mundo u otro que estaba cruzado por esa experiencia creativa, escénica más que como una profesión, como un mundo alternativo, digamos al de la vida cotidiana con todo lo que ya desde entonces era también moneda corriente hasta para un niño de siete años, de cinco de un país injusto y con toda una serie de problemas y por otro lado como que el mundo del arte y la cultura como una posibilidad distinta Pacho, como es conocido entre amigos y en el medio artístico nació en la casa de sus abuelos en el estado de Puebla sin embargo siempre ha vivido en la Ciudad de México donde desde pequeño recibió una educación alternativa enfocada a las artes y la cultura a los diez años de edad lo invitaron a actuar en la cinta de cine norteamericana The Grad of Gove donde ganó suficiente dinero para comprar su primera batería y posteriormente ir a vivir a Europa Mi madre estudiaba en la Esmeralda, pintura mi padre daba clases en el poli él era puma, estudió en la UNAM pero daba clases en el poli y en ese sentido digamos que había bastante pues como que el ambiente universitario y de estudiantes en la casa y mis dos padres eran melómanos y desde luego mi madre estudiaba artes plásticas en la Esmeralda entonces como que sí desde luego había todo este ambiente fue la época de los 60 en que México tenía como una fuerza cultural muy potente nosotros estudiábamos en escuelas activas que era el nombre que se le daba digamos a las escuelas alternativas por usar un término que se puede comprender hoy muy fácilmente mediante técnicas alternativas técnicas freinet o técnicas activas y desde luego en estas escuelas se les daba muchísima importancia a la creatividad tanto al oficio, a los oficios como a por ejemplo carpintería o impresión en un lineógrafo como a las artes en general desde la música y hasta la gráfica o las artes plásticas yo creo que ahí fueron los momentos en que estábamos muy influidos por el arte y la cultura en general sin saberlo yo desde luego en el dibujo pues dibujaba los lugares donde yo iba a vivir que eran pues a lo mejor podríamos decir como especies de comunas pero como que lugares donde había teatro, cultivo de hortalizas talleres de carpintería, etcétera danza, música, etcétera y desde luego desde los cinco años yo quería tocar batería y bueno pues en mi casa se oía todo tipo de música clásica jazz y mucho rock también o sea mucho jazz, mucho rock y mucha música clásica antes de la adolescencia en ese afán de tocar la batería en la escuela extractiva que te conté me ofrecieron constantemente me ofrecían participar en películas o en cosas de tipo profesional porque por ejemplo ahí iba la hija del Indio Fernández yo era compañero de sus hijos en esa escuela en ella me ofreció hacer un papel en una película de ella y yo no quise pero posteriormente me ofrecen participar en otro proyecto y yo acepté también un poco así como inocentemente y sí, me aceptan y era una película gringa de la Metro Gordon Mayer en la cual me pagaron muy bien en ese entonces habrá sido el 71 o sea yo habrá tenido 10 años y con lo que cobré me compré una batería y un estéreo digamos entonces antes de la adolescencia pues a los 11 años yo ya estaba tocando batería y muy pronto pues no había mucha gente que tuviera batería no había mucha gente que tocara rock era una afición muy recóndita como invisible en México era mal visto el rock y sin embargo un día tocan a mi puerta eran unos vecinos en la calle de atrás y que me habían oído tocar y entonces que me invitaban a participar todos mayores que yo desde luego mayores de edad yo no yo tendría 11 años y a participar en un grupo y a los 11 años tuve mi primer grupo digamos de rock que tocamos en fiestas domésticas de distintas colonias Miscoac ya ni me acuerdo los nombres y ya la adolescencia digamos al terminar la secundaria todavía yo tenía dinero de esta película y entonces yo me entré una especie de crisis vocacional que no me gustaba la escena rockera mexicana así lo decía y les dije a mis padres que me quería ir a estudiar inglés con mi dinero a Londres a Inglaterra y así lo hice entonces sin embargo no cursé creo que eran 6 meses me salía a los 3 meses y con el resto del dinero me fui a viajar por Europa solo a los 15 años imagínate pero buscando conciertos de rock y toda una serie de cosas que tú que eres muy joven y la gente que nos escuche joven pues no lo imagina pero en una época donde el rock era inaccesible la información cultural en general era difícil de acceder entonces estar con 15 años en Europa y escuchar a Pink Floyd en el 77 pues era como que wow al regresar José Luis Paredes Pacho nos platica cómo fue que pasó de ser un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a una estrella de rock Desde adolescente una de las mayores pasiones de Pacho ha sido la investigación fue precisamente a través de un estudio que hizo mientras cursaba la carrera de historia que conoció a los músicos con los que formó el grupo musical La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio una de las bandas precursoras del movimiento del rock mexicano de los años 80 A los 16 años pues regresé y no puse a leer mucho de historia y acabé estudiando historia no sé cómo sin embargo mis temas de estudio como estudiante historiador era mucho hacer como una investigación sobre la escena subterránea por ejemplo tuve un trabajo de investigación y de trabajo cultural en la zona poniente de México de la ciudad con las bandas las bandillas de los chavos banda le decían algunos estaban los los X-Pistols los BUC B.U.C.A. Bandas Unidas Keys los Panchitos etcétera acabé tocando con Maldita Vecindad digamos en el momento en que ellos empezaban fue el grupo que más me interesó de lo que yo estaba conociendo y me invitaron a tocar y me metí primero tocando el clarinete que en realidad no lo toco pero bueno mucho del postulado de Maldita Vecindad era que no tenías que ser músico para tocar mucho con la idea punk y sin embargo después me pasé la batería que es lo que yo sabía tocar y ahí me quedé 20 años paralelamente escribí un libro escribí artículos primero con mucha regularidad en la jornada semanal sobre todo y posteriormente una columna semanal en el diario Reforma por pues varios años como 7 años en la sección cultural de Reforma tuve una columna semanal y publiqué algunos trabajos en distintas revistas que quiero decir que a pesar de clavarme digamos a tocar rock seguí como con esta idea de lo que me llevó al rock que era como la escritura y la investigación o la reflexión este entonces digamos que no lo dejé completamente pero desde luego la idea de estar con un grupo raro en un momento en que tocábamos una música que nadie tocaba un sonido sin definición un sonido que cuando nos veían en el escenario primero en los ámbitos rockeros primero decían ¿qué es eso? porque había tumbas timbales percusiones y eso era más asociado a la escena de la música tropical o frantillana convencional y empezaron a oír un ruido raro pero a la canción y media empezaban a bailar todos entonces fue bastante satisfactorio ir conquistando espacios o estábamos muy seguros de que lo que hacíamos tenía un sentido muy claro desde el hecho que también era poco común en ese entonces de mezclar músicas mexicanas desde el bolero hasta el danzón o el mambo con el rock y desde luego con ritmos de rock como el funk y desde luego el ska con esta fusión de sonidos de ska reggae e influencias tradicionales de la música latina dieron nacimiento a grupos como los fabulosos cadillacs y mano negra al género llamado rock mestizo llegaron a la cumbre del éxito a partir de 1991 después llevaron su música más allá de las fronteras mexicanas hacia Estados Unidos y Europa era como una pandilla era como un grupo de cuates es decir eso era ensayábamos diario y cuando no nos veníamos para ir al cine o a una exposición o éramos como muy una vez más convencidos de una forma de vida que habíamos elegido que pasaba por la creación musical en ese momento el único grupo que mezclaba música mexicana en su trabajo era Botellita de Jerez que es del 83 nosotros del 85 también pero de otra manera pero como te digo dialogábamos con un movimiento de vanguardia que en México lo conocían gente solamente muy enterada artistas contemporáneos o gente como muy informada sabía que existe el movimiento de Xcaa en Inverterra entonces de repente nosotros mezclando todo esto sabíamos que la gente se iba a quedar muy prendida pero eso es distinto a considerar que te vas a volver famoso o no eso es hasta 91 con el segundo disco que se llamó El Circo cuyo primer sencillo fue Toño que no pasó nada pero el segundo fue Kumbala y entonces ahí sí me acuerdo que nos contaban que se colapsó o sea parece que hubo tanta demanda de compras que que la gráfica fue así y que se tardaron o sea las las prensas no pudieron sacar tantos discos tan rápidos se tardaron porque no estaba previsto y ahí es digamos un parteaguas relativamente hablando con Malita Sinad porque hasta el 91 nuestra vida siguió siendo o la definición de nuestro trabajo y nuestra dinámica siguió siendo el underground el subterráneo en lugar de quedarnos a tocar aquí que sí lo hacíamos bastante en los circuitos grandes también nos íbamos mucho a tocar a Estados Unidos pero como grupo desconocido en Estados Unidos es decir generando o aceptando tocadas cubriendo los gastos no necesariamente ganando dinero y ahí nos empezó a ir también muy bien y en el 93 que ya nos íbamos a ir a Estados Unidos en lugar de quedarnos en Estados Unidos nos fuimos a Europa igual a tocar en cafés muy pequeñitos recorriendo Europa en tren cargando nosotros los instrumentos que era muy folclórico porque el tren tiene dos minutos o tres minutos que para en una estación y en esos minutos teníamos que bajar todo como en cadenita porque si no pues el tren no te espera pero nos empezó a ir también muy bien y entonces nos empezaron a dar más contratos con lo cual pudimos alquilar un par de camionetas y nos siguió yendo mucho muy bien y acabamos estando ya no sé cuántos meses casi un año en Europa al final ya con un camión de dos pisos con camas y baño etcétera con todas las comodidades ya de un grupo y profesional y tocando en los festivales masivos en Glastonbury en Roskilde al regresar José Luis Paredes Pacho nos habla sobre el giro total de su carrera musical hacia la difusión de la cultura nos platica sobre su experiencia como director del Centro Cultural Casa del Lago y del Museo Universitario del Chopo a la par de tocar la batería en su banda de rock siguió realizando investigación y escribiendo sobre el movimiento cultural del cual era parte también comenzó a organizar festivales musicales y culturales en el año 2003 cansado de las giras y la rutina Pacho decide dejar la maldita vecindad para emprender una exitosa carrera como investigador y promotor cultural Mi tesis se llamó El Derecho a la Fiesta Rock y Autogestión en México 1980-1995 y era una revisión de distintos momentos de la historia del rock mexicano a partir del 80 con el surgimiento del Tianguis Cultural del Chopo que curiosamente surge aquí en este museo en 1980 como una experiencia autogestiva un lugar de intercambio de grabaciones musicales y de discos en un momento dado donde importar discos era carísimo y no llegaba todo lo que se producía en el extranjero entonces el Tianguis del Chopo aquí y a partir de 82 en la calle era la posibilidad de acceder a rarezas musicales de manera muy barata además a través de la economía informal decimos digo yo la escena musical mexicana se globalizó o sea el Tianguis del Chopo era como el internet callejero a través de la economía informal para acceder a la cultura y terminaba con los conciertos zapatistas de apoyo al zapatismo en 95 como también conciertos masivos autogestivos y a lo largo de ese periodo haciendo un relato de las otras experiencias autogestivas o tendientes a la independencia dentro de la práctica del rock pues eso es lo que también paralelamente estuve haciendo mientras tocaba en Maldita yo me mantuve organizando distintas actividades culturales sin saber que eso se llamaba promoción cultural ni tampoco sabía que podías vivir de eso digamos un paralelo a lo que fuera el rock queríamos hacer rock pero no pensamos que podríamos vivir de eso en ese entonces y ya cuando yo me salgo pues me invitan a trabajar en la coordinación de difusión cultural como asesor el doctor Gerardo Estrada y ahí estuve un año organizando eventos para la comunidad universitaria para toda la UNAM y al año me manda a dirigir Casa del Ajo y ahí estuve siete años donde bueno cuando llego ahí y hago una investigación del perfil de la historia de Casa del Ajo para definir el proyecto de acuerdo a una vocación histórica del lugar donde estás porque un director pues no llega o no debiera llegar a programar lo que a él le gusta sino más bien lo que representa el lugar para la sociedad y a los públicos que está dirigido y bueno ahí formé por un lado el Festival de Poesía en Voz Alta Festival Internacional robándome del nombre de un grupo de teatro que surge en El Caballito en un teatro en los años 50 y que tiene una de sus temporadas en Casa del Ajo con toda una serie de creadores que tenían mucho que ver con la generación fundacional de Casa del Ajo Juan José Arreola entre ellos por decirlo y tuvo mucho éxito pues Hemos Alta todavía sigue es un lugar de encuentro de formas poéticas distintas que vienen de distinta tradición desde mayo 2012 está al frente del Museo Universitario del Chopo de acuerdo a Pacho su labor como director de espacios culturales le permite diferencia de su carrera como músico un contacto más cercano y constructivo con el público Me gusta mucho investigar y si me preguntas qué es lo que más me gustaría hacer en la vida es eso investigar y en cierta forma estar al frente del Museo Universitario del Chopo dentro de todo lo que implica de tipos de labores administrativos de programación etc hay una fuerte carga de trabajo de investigación qué es lo nuevo en esta disciplina cuáles son las corrientes que cruzan por lo que estás armando en una exposición o en por ejemplo en las artes escénicas en este museo ahora se llaman artes vivas para tratar de pensar desde otro lugar no desde un lugar más convencional en torno al teatro lanza y performance que es lo que aquí se programaba antes ahora programamos sí todo eso pero también cosas que no necesariamente estén clasificadas en esos rubros o el área de literatura expandida que tenemos es una forma de poder programar actividades vinculadas con el lenguaje el curso de arte y lenguaje y el escenario que puede ser desde poesía visual o poesía visual en una exposición una galería o poesía sonora o poesía escénica o poesía performance en fin entonces esa conceptualización implica investigar e incluso a veces un reto de enunciarlo desde otro lugar para poder atraer a los públicos y comunicar por donde va la línea del museo entonces pues es fascinante o sea ya en cierta forma es un trabajo de investigación pero muchas otras cosas más también digamos ya tenemos que terminar pero a lo largo de tu vida ¿cuáles dirías que han sido tus mayores satisfacciones y los mayores retos también que has enfrentado? bueno retos todos casi todo esto que te he contado es empezar malito sin nada es un reto enorme es quemar las naves es lanzarte a comprometerte con un proyecto que con que que con trabajo te iba a dar de comer diariamente o sea había días en que contabas las moneditas para comer ¿no? este y o sea lo valioso a mí era ese compromiso por un proyecto que que en el cual creía y creíamos no por las consecuencias que tuvo ¿no? que entre otras pues la posibilidad de vivir de tocar rock digamos este y desde luego bueno cuando llegar a trabajar a la UNAM o llegar a trabajar a Casa del Lago fue un territorio completamente nuevo nunca había trabajado en una oficina aunque soy de muy trillado una de las mis máximas satisfacciones es mi hija de seis años soy papá tardío ¿seis años tiene? este y ahí es otro parte determinante ¿no? entonces la relación que tengo con mi esposa y con mi hija es así como algo fabuloso fantástico este y quizá este la palabra satisfactorio se aplicaría aunque es mucho más que eso es una cosa muy fuerte y muy redondea mucho casi todo lo que yo había hecho antes siempre ocupado y comprometido con lo que le apasiona este semestre José Luis Paredes Pacho también dio clases de sociología de la música en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM al mismo tiempo que cursa un doctorado con una investigación del underground mexicano de los años ochenta Pacho nos invita a estar pendientes de la programación del Museo Universitario del Chopo a través de la página web del museo o de las distintas redes sociales donde podremos encontrar desde música contemporánea o rock indígena hasta una diversidad de artes exposiciones y experimentación literaria y cinematográfica le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto donde le presentaremos a otro mexicano destacado de En Corto Secretaría de Educación Pública